Esta era la imagen en Madrid hace un año. Después de siete semanas en casa comenzaba la desescalada y podíamos empezar a salir a la calle a dar los primeros paseos. Salimos a dar paseos, ¿te acuerdas? Me imagino que sí, sí, no me acuerdo, pero sí. Con mascarillas, alejados de la gente, sí, me acuerdo, sí. Cogí mi bici, me fui a la casa de campo desde donde vivo, que es cerca de la Plaza de Toros, y me fui con la bici encantado de la vida porque no había coches. No, a correr no, pero andar por el parque sí, que eso se echa de menos. Un año después, la fotografía es esta otra. En seis días, el 9 de mayo, se termina el estado de alarma y se pone, en fin, a las restricciones, a la movilidad. Hombre, yo el estado de alarma seguiría con él, seguiría con él. Antes le decía a mi hija que hacía 16 meses que no venía al centro de Madrid, 16 meses. Y si hace un año la vacuna era nuestra única esperanza, hoy es ya una realidad. Y el 10% de los españoles están ya completamente inmunizados y el 25% han recibido al menos una dosis. Yo estoy tranquila, contenta no podemos estar, pero tranquila sí, porque podemos salir a trabajar, podemos ver a los amigos y eso. ¿Ustedes son de ese 10% de la población que ya está totalmente inmunizado? Ni la primera dosis. Ni la primera. Nada. Esperanza. Sí, que lo llame. Pero a pesar de que la vacunación avanza a velocidad de crucero, Madrid está siendo golpeada por la cuarta ola de la pandemia y sus datos de hospitalización lideran el ranking nacional. Este virus no es un juego, sino que es algo muy serio ya. Y la otra imagen de Madrid, la política, porque pocos madrileños y madrileñas esperaban que un año después, esos mismos paseos serían a los colegios electorales para volver a votar solo dos años después de las últimas elecciones autonómicas. Bueno, como funcionamos un poco los madrileños, un poco improvisadamente, que vio esta mujer, vio la posibilidad de acabar con Ciudadanos, y bueno, pues ya está. Para la obligación ya hay que ir y ahí estaremos, claro. Mañana hay que dar otro paseo al colegio electoral. Sí, sí, eso por supuesto, mañana hay que ir a votar, eso sin falta. Gracias. 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 Gracias.